A Jesús, Franco Cardeño, nunca le faltó el valor Para enfrentarse a la muerte de Alamare se vistió Aquella tarde torera, un hombre poco decía Un torero de relieve que en el cartel se perdía Pisó la arena valiente, quería lucirse y triunfar Salir por la puerta grande y su apellido escuchar ¡Ay, Mare, qué mala suerte que aquel toro le embistió! Y su nombre, en un lamento, por el ruedo resonó Cardeño, herido de muerte, él por dentro sonreía Por fin escuchó su nombre que torero le decía Su rostro quedó marcado, con orgullo lo exhibió Presagio de buen torero que al miedo frente le echó Hasta el mismo ganadero del torito que a él le dio Le dijo, tú tienes madera, adelante matador Aquí tienes seis toritos que temblarán a tus pies Enfrenta a ti fuerte a fondo y demuestra tu saber Combadeciente, combadeciente soñaba con la gloria noche y día Arrugado por el eco de aquel grito de agonía Suenan clarines de gozo en la mente del torero Combadeciente comprende que tiene amigos cerceros Hasta la infanta de España con su ángel visitó A este valiente torero que lloraba de emoción Tengo, tengo el corazón repleto de nobleza y valentía Un toro marcó mi sillo para los restos de la vida Quiero vestirle a la mare de frente la muerte Ver y quibarla con un pase acertando un volapié Gloria, torito valiente que me heriste Ya lo sé, ya lo sé, mi sangre estirvió en la arena Que torero quiero ser